Digo, ¿por qué hay esos, están esos sacos que se usan cuando hay lluvia? Por dos cosas, por lo último que dijiste, lo puso la dueña del almacén que está al lado, ella me lo explicó ayer, para que cuando lloviera el agua no entrara allá, está correcto por parte de ella, no lo puso el ayuntamiento, lo puso ella, porque entiende que de esa manera resuelve dos problemas al mismo tiempo, bloquea el tránsito y bloquea el agua de lluvia en caso de que llueva intensamente. Recuerda que hablamos ahorita de un filtrante, donde se ve el saquito suelto, solo, aislado, a la derecha, ahí hay un registro de filtrante. Y entonces, si tú observas hacia adentro de la excavación, hay unos tubos de PVC, donde el agua drenaba. Entonces ella, consciente de que el agua era el agente disparador del problema, entonces mandó a buscar todos esos sacos de arena, ponerlo ahí, para bloquear el agua, porque en la esquina frontal, no se ve en la foto, pero hacia la derecha, hay una serie de rejillas colectoras del agua que viene por el contén. Por tanto, si llueve, el agua va a entrar por el filtrante. Ahí no se ve, no. No, no se ve. Y de ahí va a caer dentro del hueco, y el hueco se va a agrandar. El hueco se ha triplicado de tamaño en tres días. ¿Ves? Míralo. Fíjate que es el mismo hueco donde estaba la camioneta, y hoy está más grande de ahí. Él se ha triplicado de tamaño en tres días. Es decir que el derrumbe sigue. Claro, porque debajo el material se está lavando por el flujo de agua subterránea. Así, ese era el tamaño original del hueco. Y la otra imagen es el tamaño del hueco al día de ayer. Pero entonces ahí volvemos al principio. Eso lo provoca el drenaje malo, y no la situación del suelo general. La situación del suelo arcilloso con un drenaje que fue puesto ahí de manera irregular. Es un drenaje que le añade agua. Sí. A donde no debe haber agua. A donde nada más debe haber el agua que cae del cielo. ¿Qué deben hacer las autoridades ahora con ese desastre? ¿Y quién actúa? ¿La CAS, el Ayuntamiento, Obras Públicas? Los tres. Los tres deben actuar de manera conjunta. Porque la CAS le compete por la parte de alcantarillado pluvial. El Ayuntamiento por el manejo de las calles, las aceras, las aceras, y parte del alcantarillado pluvial. ¿Y qué tú recomiendas ahí? Que trabajen los tres. Primero, hemos recomendado que eliminemos todos los filtrantes. Número uno. Para corregir este punto, tenemos que limpiar horizontalmente. Y después de horizontalizar todo el corte, vamos a poner una losa de hormigón armado. Y sobre esa losa de hormigón armado, volver a rellenar. Quitar los filtrantes. No solamente ahí, todos los filtrantes del sector. Y excavar subhorizontalmente para colocar alcantarillas de 36 o de 42 pulgadas, para que cuando llueva, el agua, en lugar de irse al subsuelo, se vaya al drenaje subsuperficial que hay en las duñas de Cáceres. ¿Y eso es lo que se debió hacer antes? Desde el principio. Antes de hacer las CASAS debió haberse hecho el drenaje pluvial y el sanitario. Ambos paralelos. Y no se hizo. Ah, porque también está el sanitario. Claro. Que te añade un ingrediente, porque igual utilizan pozos filtrantes. No se supondría que las autoridades debían estar trabajando ya. Sí, pero por lo menos hasta la mañana de hoy no se habían hecho presentes. Y te lo digo porque toda la prensa me ha consultado antes de ayer, ayer y hoy. Casi todos los canales nos hicieron de televisión, los productores de programas de panel me han estado llamando. Y lo que extraña es que las autoridades se hayan distanciado del tema. Quizás cada una esperando que sea la otra que lo asuma. ¿Me entiendes? Entonces, mientras una nos resuelve, yo nos resuelvo. Eso es. La calle es la de Pradel, ¿verdad? No, la Fon Bernal. La Fon Bernal. Esa es la calle Fon Bernal. La del club es la de Pradel. La del club en base Enrique Jureña. Mira, pero ahí cuando uno ve esa perspectiva. Claro, eso espanta. Esa perspectiva. Y yo te haría una pregunta a ti, no como profesional, sino como ciudadana, común y corriente, que pudiera vivir en los Prados. ¿Y dónde está el material que estaba ahí? ¿Y ya lo han levantado? No se fue, se lavó hacia abajo. Y así como se fue hacia abajo, se te puede ir en un momento determinado toda la casa. No, pero es que es de terror. Claro. Eso fue lo que yo le dije a la gente, ¿y dónde está el material que estaba ahí? Y entonces ahí fue que la gente comenzó a recapacitarse. Contra, sí, pero ¿dónde está el material? Se hundió. Y si se hundió, debajo hay una vía de transporte. Y esa vía de transporte es el agua. Y está activa. Lo que quiere decir que está llevándose el material. Rubén no va a pasar por los Prados en los últimos, hasta que cumplan 15 años los muchachos. Mira, de verdad es dramática la situación. ¿Viste autoridades cuando fuiste? No, vi ingenieros, pero no autoridades. Vi ingenieros que se acercaron al lugar para mirar, quizás para plantear soluciones, así como lo estaba haciendo yo, pero no vi autoridades en ese momento. Osiris, mencionaste así como quien no quiere las cosas y sé que lo quiere, el proyecto carretera Cibao Sur. Tú te ascribes a una ruta diferente a otros técnicos. ¿Por qué tu ruta? Por una razón sencilla. Yo entiendo que una vía de Cibao Sur debe cumplir con cinco condiciones. Y así lo dije cuando se me pidió que hablara allá en la actividad del pasado sábado en San Juan de la Maguana. Y esas cinco condiciones son, número uno, que no impacte los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. Número dos, que no impacte negativamente a las presas de Sabaneta, Sabanayegua y Monción. Número tres, que sea el trazado más corto. Número cuatro, que sea la menor inversión. Número cinco, que tenga la tasa interna de retorno más alta. Y eso se puede. Claro. Entonces tú comparas la ruta. ¿Y entonces por qué los otros privilegian su trazado? Ah, porque tú, Rubén y yo, estamos pensando en el interés colectivo y nosotros estamos pensando en el interés económico. Yo te garantizo una cosa. Si esa carretera tuviera que hacerse con fondos de los empresarios que la están pidiendo, jamás la propondrían. Trujillo no la quiso hacer. Balaguer no la quiso hacer. Don Antonio no la quiso hacer. ¿Por qué nunca se quiso hacer esa carretera? Esa carretera tiene más de 30 años proponiéndose por ahí. Nunca se ha querido hacer. Primero, por el alto costo. Hoy día serían 350 millones de dólares. Segundo, ¿a qué va a ir la gente de San Juan de la Maguana a Monción y El Rubio para de ahí ir a San José de las Matas y de ahí a Santiago si no hay nada en el camino interesante? En cambio, si tú te vas, San Juan de la Maguana, Padre de las Casas, El Guayabal, Constanza, tú estás en Constanza, en Tireo, en Jarabacoa, que ya hay una infraestructura turística montada. Pasas por cuatro ecosistemas. Claro. Y el costo de la carretera sería apenas 90 millones de dólares. Y la longitud de la carretera sería solamente 50 kilómetros. Que cuando eliminemos las curvas que hay hoy día... Y uniría al Cibao Sur. Totalmente. Con el Cibao de verdad. Porque entonces tú saldrías a Bonaula, Vegas, San Francisco de Macorís, Cotuí, Salseto, Tenares, Villa Arriba, Villa Santiago, Tamboril, Moca. Tú llegas al corazón. Por aquella carretera tú sales a Monción y El Rubio. Y de Monción y El Rubio para tú llegar a Santiago es mucho el trayecto. ¿Cuáles son los argumentos del otro lado? Que ellos quieren una carretera recta que sea de ellos. ¿Así y tan simple? ¿Así y tan simple? Es un argumento muy simple y devastador que habla mucho de quienes la quieren. Pero no puede ser. Yo he propuesto una cosa muy simple. Como ellos le han puesto presión al presidente de la república para que se haga, que el presidente le proponga, y yo le he propuesto eso públicamente al presidente, que dividamos los costos en dos. 50% que lo absorba el gobierno y 50% el empresariado de Santiago y San Juan que la propone. Y que los beneficios de la carretera se dividan en dos. La mitad de los beneficios para el gobierno y la mitad de los beneficios para los empresarios de Santiago y San Juan que la proponen. Con el trazado ese recto. Que ellos planteen. A ver cuál de ellos va a ir. Ninguno invertiría un centavo. Y he dicho algo más. Si tú hicieras las dos carreteras mañana, la hiciste a las dos, el gobierno decidió hacerlas a las dos. Por cada vehículo que se mueva en la ruta, San Juan, Santiago Rodríguez, por allá, Monción, se moverían 50 por la ruta. Padre Las Casas, El Guayabal, Constanza, Jarabacoa, Bonao, La Vega. Porque tú sales al centro del país, sales al corazón del país. Entonces no es verdad que tú para venir a La Vega, tú vas a dar la vuelta por Monción, de Monción, salir a Mao, de Mao a Esperanza, de Esperanza a Navarrete, y de Navarrete a Santiago, y de Santiago para La Vega. Es un absurdo. En cambio, tú cruzas por Constanza y cuando tú bajas hasta el cruce del abanico, ya tú estás ahí. Y la montaña no afecta y no aumenta costo. Por los dos sitios también. Porque aquello es cruzando la montaña. Con el agravante que por allá tú estás cortando dos parques nacionales. Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez. Y estás dañando dos presas, Sabaneta y Sabanayegua. ¿Y por qué la reducción de costos tan dramática? Porque tú tienes una carretera hecha hasta Padre Las Casas y otra hecha hasta Contanza. Tienes que unir Padre Las Casas-Contanza. Que de hecho, hoy día, el presidente de la República autorizó la construcción de la carretera Padre Las Casas, el Guayabal, y ya entonces solamente, para mediados de año, te va a faltar solamente el Guayabal Contanza. Solo habría que condicionar la carretera. Ya, porque es una carretera que existe. Adaptarla a la nueva. Existe, ampliarla, ponerle la base granular y asfaltarla. Y ese diseño, ese trazado, esa propuesta, es vieja. La de San Juan por Sabaneta. Sí. Tan vieja como del gobierno de don Antonio Guzmán. Pero fue rechazada. Y esa carretera nunca ha podido pasar el filtro ambiental. Y no ha podido pasar el filtro ambiental porque dos de los primeros parques nacionales fueron precisamente los de la Cordillera Central. Armando Bermúdez, del lado norte, y José Carmen Ramírez, del lado sur. Y el trazado que tú privilegias, ¿quién lo hizo? Eso es de hace años también. Sí, sí. Desde hace mucho tiempo existe la carretera hasta Guayabal. Y existe un camino vecinal, en muy mal estado, del Guayabal a Constanza. Que se usa cada día. Yo he mostrado la fotografía. Tú lo puedes transitar en un vehículo de doble tracción. Mañana, si quieres. Existe. Solo que en mal estado. Y si está lloviendo, se hace prácticamente imposible para un vehículo convencional. Pero tan pronto eso se amplía un poquito. Y si asfalte, ya tú puedes transitar en cualquier tipo de vehículo. Vamos a transitar ahora por los sueños, como una pausa después de... Siempre es dramático lo que tú dices. Eso no es bueno. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias.